La noche De anoche Qué noche la de anoche Tantas cosas de momento sucedieron Que me confundieron Estoy aturdido Yo que estaba tan tranquilo Disfrutando de esa calma Que nos deja un amor Que ya pasó Que tú estás haciendo de mí Que estoy sintiendo lo que nunca sentí Es muy profundo mi deseo de ti Te lo juro Todo es nuevo para mí La noche De anoche Revelación Maravillosa Que me hace Comprender Que yo he vivido Esperando por ti Disfrutando de esa calma Que nos deja un amor Que ya pasó Que tú estás haciendo de mí Que estoy sintiendo lo que nunca sentí Es muy profundo mi deseo de ti Te lo juro Te lo juro Todo es nuevo Para mí La noche De anoche Revelación Maravillosa Que me hace Comprender Que yo he vivido Esperando Esperando Por ti